En el marco de una entrevista con medios locales, el ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sebastián Lecornu, confirmó que la entrega de casas Mirage 2000 a la Fuerza Aérea de Ucrania comenzará durante el primer trimestre de 1995. Asimismo, añadió que la formación de pilotos y mecánicos continúa en el país, destacando la reciente finalización de cursos de efectivos ucranianos con aviones Alfa Jet. Otro detalle señaló por funcionarios que las aeronaves, presumiblemente provenientes de las unidades retiradas del excreto del aire y del espacio, serán sometidas a trabajos de actualización para mejorar sus capacidades de combate aire-tierra y contramedidas electrónicas. Tras varios rumores, a lo largo de 2023, en junio pasado el presidente francés Emmanuel Macron confirmó que Francia transferiría casas Mirage 2000 a la Fuerza Aérea de Ucrania, refiriéndose, según sus declaraciones, a la versión Mirage 2005, una versión actualizada del 2000C. No obstante, esta afirmación sigue generando dudas. En su entrevista con medios locales, Lecomun no especificó la versión de los aviones, aunque aseguró que la transferencia de los Mirage 2000 comenzará en el primer trimestre de 1995, mientras continúa el entrenamiento de pilotos, mecánicos y tripulaciones. Esta cuestión es relevante, ya que si se tratara de Mirage 2005, como Macron señaló a mediados de año, podrían ser aeronaves actualmente en servicio con el Ejército del Aire y del Espacio. En caso contrario, existe la posibilidad de que se trate de aviones 2000C retirados en 2022, lo que otorga mayor importancia a la mención de trabajos de actualización para mejorar sus capacidades de combate aire-tierra y contramedidas electrónicas. Esta diferencia no es menor, ya que los Mirage 2005 actualizados cuentan con mayores capacidades gracias a su radar RD-Y de escaneo mecánico de pulso Doppler con capacidad Look Down Shoot Down. Este radar, en comparación con los presentes en la familia Mirage 2000C, puede enrastrar hasta 8 objetivos de forma simultánea y ofrece una capacidad aire-tierra superior. La capacidad de ataque a terrestre es crucial, ya que Francia ha provisto Ucrania de misiles de crucero Scalp EG, empleados por los aviones de ataque Su-24 Pensa, así como de bombas guiadas Hammer que, según informes, ya han sido integradas y empleadas por casa Su-27 Flanker. Estas bombas podrán ser un anuncio potencial para los Mirage 2000 a ser entregados. Por otra parte, en el terreno de la especulación, Le Corun también mencionó la actualización de las capacidades de contramedidas y guerra electrónica de las aeronaves, lo que sugiere que el plaquete provisto a Cronia podría incluir los sistemas ICMS Mark II que actualmente equipan a los Mirage 2005 franceses. Sin embargo, esta no es la versión más moderna del sistema, ya que el Mark III es la versión definitiva del Mirage enfocada a la exportación. Finalmente, y dentro del campo de las especulaciones sobre el origen de los Mirage 2000 que serán transferidos a Ucrania, también se contempla la posibilidad de readquirir casas operadas por otras fuerzas aéreas, como las de Grecia, Qatar o incluso Taiwán. Estos tres países están en proceso de reemplazar a sus Mirage 2000, lo que podría permitir expandir la flota ucraniana o, en el peor de los casos, servir como fuente de respuestas para los aviones transferidos por Francia.